Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el let's play de The Legend of Zelda Brea of the Wild. Y como veis estamos ya aquí otra vez en el camino para los Gerudos. Sí, lo dejamos... ¡Ey es un burrito! Dice que era burro. Lo dejamos justamente donde estábamos en el capítulo anterior, en un pesado justamente donde terminamos. Y hoy toca el desierto. Que ese tío ha venido de ahí, del burro, del desierto, pero nosotros no podemos ir al desierto con el caballo. No escala la cuesta esa. Pero otro es un burro. No, se ha ido... el ave. Y realmente... creo que si vas a las sombras no te quema. Si vas al sol te empieza a quema, me parece. Sí, pues hay que decir, porque estábamos aquí la sombrita. Y porque en el desierto se caló, y se quema, y te va quitando corazones. Es como el invierno, el frío que diga. Es exactamente lo mismo, pero que... Bueno, creo que incluso los corazones van igual de rápido. A la hora de quitarte los corazones. En donde corre mucho es la zona de los goros. Es que la zona de los goros te quemas. Después a prendes fuego, ¿sabes? Todo lo que quieras que no, te hace daño. Y llegamos al primer oasis. Bueno, oasis. Bueno, creo que el tobillo no se quema porque todavía es... Prontito. Creo que es por los cerca de 40 grados o también. Puede ser, pero estáb... Tuvías 32 grados. 32 grados en el mundo real no quema. Es calorcito. No. 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 Seguro que suena. Si quería. No. 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 Ya tenemos a la bestia divina nueva, ¿eh? Bueno, nueva. Que no hemos visto en el juego. 24 grados, todavía es... buena temperatura. De todas maneras, cerca del de aquí donde quema. Ya no. Estamos dentro del entero o así. Mira que gracia, a ver si me falta. Uy, casi me da. Pero me he pegado guarda. Me he pegado guarda, me he pegado barril. Hola. Agota. No ha pasado nada. Se agota como se diga. Es hola en geruto, porque los gerutos tienen idiomas. Creo que no tienen más raza aquí idiomas. Sioc, eh, hombre en gerudo. Vale, ¿y de qué? Pues ya está. Estamos en la primera... ...parte de la acierta, vamos a hacerlo así. Ahora el siguiente objetivo es... ...dejar eso... ...y tirar para... ...la ciudad de la gerudo. ...que está justamente ahí enfrente. Ahí está. Ahí está la leche de la pantalla donde se ve. Ahí hay un templo. Un santuario. Ahí ha entrado. Vamos para allá. Ahora sí hace calor. Ahora es que ya hace 44 grados. Si, pero de todas maneras creo que si te pones la sombra no te... Bueno, ya, pero también es que antes... ...no hacía una temperatura para que hiciera calor. Y ahora ya ve como nuestros corazones... A ver, se va a ir... Pa, pa, pa. Ahora nos curamos en el santuario. Tampoco realmente es tanta calor. Bueno, tanta calor. Te jode tanto... No. Realmente. Entonces ya nos curarás. Ya estamos por oscuros. De todas maneras vamos a... ...supir daño para volver otra vez ahí detrás. De todas maneras. Hombrito. Creo que asusté un poquito la aguja para arriba. Pero no lo suficiente. No sé. No me he dado cuenta. Esos son melones gélidos. Que me ha sacado de gracia. Que crecen ahí en el desierto como... Para que te hagas comiditas de... Bueno, melones. Un día. Te das comidita para poder... ...cir calor. No sé. Yo le digo por ahí que... Te quitan... Me ocupa que creo que es mentira. Que te quita la vida. Porque... La arena hace mucho calor. Está muy caliente. Te hace daño en los pies. Sí. Pero ahora te ponen una ropa que es un chancla. Y no te quita la vida. Pues poder romperlo. No sé. También es que volando no nos hace quita vida. Me parece. No lo sé. Sinceramente. No, pero volando no nos hace quita vida. Nada más que al tocar el suelo. Pues mira. Mira. Un centenario. Un centenario. Un centenario del lado de... ...del este. Para poder hacer TP rápido. Porque toda la ciudad del juego tiene... ...un TP. Un teletransporte. Para que no esté... ...medio año ahí entre un lado o otro. Calambrito. Claro, porque aquí te prepara. Puede hacerlo así. A lo que es la bestia. Por dentro. Porque la bestia por dentro es todo... Creo que se nos va a ir al principio. Me parece. No, porque tenía que hacer eso. Creo que sí. ¿Para que se desbloquee esta puerta? Creo que esa puerta es simplemente aquel pilotito. Esta, esta, esta. Sí, sí. Esa. El pilotito de año. Vamos a ver si... Me calambrea. No, porque ese pilotito tiene que encenderlo. Pues por eso te decía. Que debes darle calambre. Por aquí. Sí. Ya está. Entonces sí, aquí. No, pero de acuerdo. Te has puesto el... De la calambre esto, sí. Eso no. Ah, vale. Ahí no. Esto es aquí. Pues muy seguramente. Falta más... Falta más... Tonterías metálicas. Que están detrás de esto. Sí. Será un cofre seguramente, ¿no? Un cofre y lo otro será un cuadrado. Un barril. Lo mismo es. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a ver. El barrilete, ¿dónde está? Aquí. Fuertado para atrás. Ahora coge la caja y creo que debería de entrar. Con la caja cogemos el cofre, y el cofre también es metálico y ayuda. Otra forma, como dije anteriormente, con armas metálicas y funciona, y está todo gracioso. ¿Se ha abierto? 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 No, no voy tomando Va, ahí Y ahora coge el barbie Le da... Y creo que ya está Si Turru 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 Y ahora hay que coger eso En plan... Todas las cosas estas nuevas metálicas Uy con la chispa, con la chispa Voy a poner una ahí... Y después creo que a un lado... Y ya está, vale No El cofre, el cofre Se va a abrir raro Se ha abierto raro Me encanta la física Lo has movido... De una manera más rara Se ha movido hasta la cámara Se ha movido hasta la cámara Joder, la cámara Hasta la patita Hasta la patita, coño Oh Oh Ok Se ha puesto perfecto Claro Me va a caer los circulitos Y ya tenemos la primera... Bueno, la primera y última caja Grande Vamos a poner la segunda Digo que se puede desbloquear Voy a poner el rifle Espérate 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 Ese tío Ese tío Y ya está Templo Bueno... Yo digo templo, pero son santuarios Completados Y creo que ya tienes pa mejorar una cosa más cigarettes Está mejora cuando tengamosseatashes No, hombre Si Hay que mejorar ahí en cuanto tengamos una Que pereza Por que? Que pereza Por si eres mas fuerte Esos mas tiempo de carga No importa Si eres mas fuerte Si Si mejoramos la resistencia y somos mas Escaladores Tiempo de carga Como este Que mira ni ha cargado todavía el Zelda Lo bueno es que dentro del juego no tienes tiempo de carga Carga en si basicamente todo el mundo entero Vamos a hablar con el tonto este Con el capata Bueno capata no hay pero bueno Bueno capata no hay pero bueno Ah Ah Un nuevo episodio No hay Un nuevo episodio Digo 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 Vamos a por el mercado, que está allí. Justamente por donde hemos venido. ¿Qué hace el surf con el escudo? Te quitas. No, es... Ya, ya, es con el equia. Flecha, flecha, flecha. Creo que sí, que te quita vida, igualmente. Da igual. Ahora ha cogido por el flash. Sí, te quita vida igualmente. Porrame. Sí, sí. Está guay. En verdad. Creo que esto nunca lo he usado. Realmente lo que es el surf. Sí, sí, está guay. Como tal. En el juego. Y como es arena, pues no sufre el escudo. ¿No sufre el césped? Solo efecto tierra. Lo que pasa es que ahora coge velocidad así por la cara, ¿no? Sí, aunque la erosión de la arena es peor que la erosión del césped. Sí, pero el juego está diseñado así. Jeje. Debería aparecer... El mercado secreto y arriba. Ahora tengo que quitar toda la vuelta como otro. Ahí está. Seguirá. Si es que lo vea. Es que míralo. Míralo. Tiene barba, en verdad, eh. Sí. Mira, 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 mira. ¿Se ve el oro? Qué enfermo. Vamos a oblarle. Ah. Oh. 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 Venga. Oh. 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 Mm. Oh. 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 ¡Vamos! Que buena ¡Ah, no está! Y con esa ropa ya el calor no nos afecta. No tiene ese efecto la ropa, tiene la bonificación de ropa el efecto de quitar el calor. Pero como un coño sigue andando vamos a... ACTP. Si, que es más rápido. Que para eso completamos el tempo. Descubrimos el tempo, no hace falta completar el tempo para teletransportarse. Solo con pasar la tablet. Y ya está. Y a ver si ahora podemos conseguir también la ropa de verdad. Del desierto. Para hombres. Que nada más que bailamos estamos fuera de la ciudad. Porque dentro de la ciudad se vuelve enfermo la gente y no te puede entrar si no eres un hombre. O un goro, un macho. Un goro macho si puede entrar. Si. No lo saben ni ellos porque están ahí dentro. Está todo gracioso. Hala. Hola guarronas. Vientra. Hala. Ya está. Misión de infiltración. Esta es la ropa. No, esa es la que tú tienes. Para que se lea la ropa tiene que ir a la taberna que estaba la derecha. Si, entré hasta la contraseña. Que creo que más o menos me acuerdo. Creo que era una pica o... Pero bueno. Vamos... Espérate. Esa es la tienda de ropa. Y es... Es el mismo edificio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces tienes que irte para la izquierda. Creo que era. Te metes por ahí a la derecha. Si. Y aquí espías. No, no. No, no, no. Es la tienda. No. ¿Pillar cómo? Va ahí delante de ella y lo escucha en la conversación. Ah, vale. Eso, pero eso no es pillar. Creo que es directamente que no quieren que escuche y punto. Bueno. A ver, como yo siempre escucho. Ahí. Vamos a hablar. Oh, vale. Creo que así no es. Creo que va a activar la misión. La infiltración puede ser. Para que tarde. No va a ir. Con la ventana. Esos no son hojas. Esos son cáscara de melón. Oh, sonrías. Sí, que hay uno que se está comiendo. Sí. Por allí. Sí, hay un goro. Macho. Con los goro hembra no existe. Deberían insistir. No. 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 Es un club musical. Se supone que ahora Ya te lo dije Vamos a ver ahora Vale Creo que a lo mejor Ahora ya si Si, ahora Como han dicho Lo de la contraseña Si, vale Ahora ya si Puede La contraseña Es CSG Club secreto Gerudo Rombito O contest Trae Golba Offens No Club secreto Gerudo Rombito Si Pero que yo me acuerdo Por el contest Trae ¿Para que creo que ha pasado un día de volver a la contraseña? Puede ser Es imaginación mía Puede ser Puede ser Que habrá uno que era por ahí Que se siente ya Para cocinar siempre Una mierda de cocinar No lo sé Onde hay Realmente Vale creo que al menos me acuerdo Aquí mano izquierda me parece Pues no Aquí mano derecha Poco Una Orni Hembra No Con decir Una Orni Ya vale Que no sería Un Orni Hembra O Más bueno Está aquí Está para fin Pasar Aquí de la joyera Aquí está Esa es la joyera Vamos a activarla ¿Qué le pasa? Puedes nada Yo tengo un huevo Vamos a peternas Toma Pa ti Que me sobra Oh mía No tenemos Fue de tiempo Puede Después farmaremos También Péder 8 Ah Faltan 2 Bueno Como yo soy un vago No tengo ganas de esperar Que seguro después Cuando hagas esto Para esperar Te llega a donde está Y digo Mierda ¿Sabes? Seguro Pero bueno Esta mañana O sea A las 9 La mañana Lo mejor Esto que hay Una guerra en mitad La ciudad Y no le dicen Nada ¿Sabes? Que bueno Club Recreto Gerudo Y el diamante A ver No más que hay dos armaduras Bueno Aquí está la ropa De verdad Que te cuesta un ojo De la cara Esto ya sí te da resistencia al calor No la buenificación de la ropa Te da resistencia al calor Ya está Después está La ropa esa Que cuesta más cara Más cabrona Pero brillo Por la noche Y la gente dice Que esta ropa Cuando no está abriendo Es de sábado Masoquista Un poco No es verdad Y me hace gracia Ala No bueno Desperició todo el dinero Ya después de este Pequeño laxo Pues ya seguiremos Con la misión Bien que pasa Creo que aquí No se puede entrar Si, si se puede Y ala Una viajera ¿Qué quieres de mí? Oh Veo que llevas encima Algo muy peculiar ¿Qué quieres de mí? Lo versch === Es Lo 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 ti Lo ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?